Muy buenas tardes amigos, hoy en la tarde de hoy les voy a mostrar este programa que nos permite burlar la seguridad que le colocó Mega a sus servidores que no nos permite descargar nada, el programa se lo dejaré en la descripción recuerden que el programa es descargado de la página pero está el crack entonces les explico, el crack lo pueden encontrar ahí en una carpeta de ustedes y esa carpeta cuando instalen el servidor, instalen el programa, él no les va a dejar copiar el crack yo lo hice fue mandando a reiniciar la computadora, lo mandé que se metiera a modo seguro y en modo seguro ubiqué el archivo y le dije que lo pegara, ahí lo pegó automáticamente como ustedes pueden estar viendo en pantalla, una vez que ustedes ejecutan el programa y lo sincronizan él automáticamente después de 20 segundos más o menos, él comienza a descargar la información acá esto es un videojuego que estaba descargando, me faltaba una parte de 2 GB como ven ya la descargó más o menos, me eché 30 minutos la velocidad sí depende de nosotros, de nuestro proveedor pero como ven el programa es infalible, el programa funciona muy bien porque esto lo que te hace es, te crea un adaptador de red virtual lo que hace es que disfraza o te cambia constantemente la IP acá como podemos ver voy a iniciar de nuevo una descarga ya descargué esa parte, voy a descargar una película, ya la tenía pero la voy a borrar para mostrársela como lo hice y de una vez les recomiendo 3 páginas que utilizo mucho que es Cine con Calidad, Zonalero y Descárgatelo como podemos ver, acá les estoy dejando las imágenes las páginas se las dejaré en la descripción también este programa es muy bueno debido a que aparte de que te protege te encripta tu ubicación, protege tu red y también te permite ahorita mismo burlar esa seguridad que le colocó mega, como podemos ya aquí, estoy eligiendo el link le doy saltar publicidad, elijo el link para copiarlo copiamos y acá pegamos la información y queda nuevamente bloqueado como él está por defecto le doy aquí, elijo otro servidor ya estaba con República Checa anteriormente elijo otro servidor le dije Estados Unidos, pero aquí con este servidor me presentó una novedad debido a que yo lo tenía que tomar a la navegación automáticamente se me había pasado, entonces aquí lo voy a desactivar ustedes se van a dar cuenta, lo desactivan y eligen otro servidor este es muy importante yo les voy a dejar el link del programa en la descripción lo descargan, lo instalan normalmente le dan ejecutar como administrador y el archivo donde está en la carpeta es muy importante para que ustedes puedan descargar, puedan ejecutar y le quede original si no los deja ustedes mandan su equipo a modo seguro con F8 modo seguro F8 y de ahí ustedes le dan pegar el archivo que ahí si no te va a decir nada que no se puede acá como ven me presentó un error al principio que era que no había servidor disponible en ese país elijo otro y vamos a buscar otro país elijo Luxemburgo ahí está buscando el servidor y calculen ustedes 20 segundos para que él sincronice la información y ya enseguida pues burle la seguridad de los servidores de Mega y me deje descargar nuevamente él te va a dejar descargar un archivo sea un archivo de 1 GB de 10 GB el archivo que tú tengas él te va a dejar descargar un archivo después nuevamente cambias de servidor pegas el link le cambias el servidor y lo miras como ustedes pueden ver en este video que lo hice más o menos en 3 horas en este video descarga al principio en la carpeta que está arriba 2 GB que me faltan para completar el videojuego descargue una película que ustedes la están viendo y voy a descargar otra como pueden ver aquí ya está terminando esta película que está había descargado ahorita voy a seleccionar otra película esta página es muy buena muy fácil y selecciono el link aquí nada más le doy pegar el link mire que ya está casi terminando espero que la descarga que tengo lo más finalizada posible para que no me vaya a generar error y pues me la vaya a tirar y una vez que ya está casi terminando la copio como podemos ver ahí al copiarla me salió el error ya que es que no me deja descargar me queda en 0,0 aquí es fácil solamente le decimos al programa que nos cambie la ubicación le decimos que estamos en otro servidor el más o menos tarda 30 segundos en sincronizarnos en disfrazar la ubicación pues disfrazar la ubicación y cambiar la IP ese proceso lo hace automáticamente ya nos disfraza y cuando nos manda el pantalla ese modo incógnito es porque ya está ok como podemos ver ya aquí me la disfrazó me dice que estoy en República Checa que fue entre otras cosas fue el servidor con el que comencé el video descargando porque tú puedes saltar las veces que quieras de una al otra aquí nada más lo que hago yo es pausarlo y después le doy play pues para que tome los cambios del cambio de IP que se le hizo pues cambio de IP y de ubicación como podemos ver este programa es el método más fiable que me ha funcionado hasta hoy este descargo más o menos 100 GB en el día entonces eso es todo hasta luego he tentado un poco pero se le hizo que mi